Estamos para cerca del rinco Mario Marrocián, promotor de boxeo, luego finalizada la velada, aquí en la Federación Argentina de Boxo. Bueno, una velada que comenzó accidentada, pero que terminó con un combate, la verdad que vibrante y uno de los mejores del año. Y es como es el boxeo, que a cada instante te regala situaciones imprevisibles, ¿no? Bueno, en la primera pelea se chocaron las cabezas, fue sin decisión, pero después el festival realmente levantó, porque fueron dos muy buenas peleas, sobre todo la de fondo fue un peleón, fue tremendamente, porque fue cambiante, fue dominado uno, dominante el otro y bueno, ahí no más, parejita, se la llevó, creo que con justicia, no sé, no la vi muy detalladamente, pero fue una pelea muy pareja. Mario, en la semana tuvimos la oportunidad de dialogar con Adrián El Chucky Viderón, boxeador obviamente que usted es promotor de él, y nos nombraba de que en la semana tuvo la oportunidad de juntarse con usted para hablar con la pelea que todos sabemos que está sonando con César Miguel Barrio Nuevo. Queríamos aprovechar obviamente que lo tenemos a usted para que nos cuente cómo venían esas negociaciones. Está todo bien, yo las negociaciones las llevo con Samson Lechowicz, estamos en un acuerdo en todo, menos quien hace, porque vamos a hacer dos peleas, o sea, la primera y una revancha, estamos, lo que estamos tratando de ponernos de acuerdo a quien hace la primera, ese es el punto central, el resto está todo acordado, los boxeadores quieren pelear, las bolsas están arregladas, están acordadas con los boxeadores, falta decir cuál es la primer sede, nada más quien hace la primera pelea, pero de alguna manera lo vamos a resolver, cuando los boxeadores quieren pelear, de alguna manera se va a resolver. Mario, la idea es dónde hacer la pelea, porque se había nombrado, que se podía hacer en Estados Unidos, se habían nombrado diferentes partes del interior, mismo aquí en Capital Federal, ¿dónde sería la idea hacer por lo menos el primer compromiso? No sé ellos, nosotros lo vamos a hacer aquí en el Gran Buenos Aires, lo más probable es que sean Malvinas Argentinas, eso es lo que nosotros tenemos acordado para hacer la primera pelea, tengo que escuchar la propuesta de ellos, a ver qué es lo que quieren, dónde la quieren hacer, la verdad que eso sí que no lo sé. ¿Y habría una fecha ya programada? Bueno, estamos para fin de septiembre, principio de octubre, esa es la fecha, en un principio Samson me dijo de hacerla en Estados Unidos, después eso, como es el título, el primer título que se va a disputar es el argentino, es imposible hacerla en Estados Unidos, hay que hacerla acá, así que esa no sé la propuesta de ellos dónde va a ser, escuché por ahí que por ahí Catamarca, no sé, nosotros tenemos sede y tenemos lugar y tenemos fecha, en esta semana lo resolveremos. Enriquece al boxeador argentino que dos boxeadores de la categoría de Barrio Nuevo y Verón se enfrenten y mejor acá si es acá en Argentina, ¿no? No, claro que sí, y bueno, lo primero es que los dos boxeadores quieren pelear, nosotros, por lo menos de parte nuestra, no vamos a poner ningún inconveniente para que las peleas se hagan, los dos quieren pelear, vamos a hacer las peleas, cómo no, y también estamos atrás de otros proyectos de peleas importantes, esperemos que salgan, ojalá, ojalá puedan pelear los mejores con los mejores. ¿Se puede anticipar algún otro proyecto de peleas importantes? Y no, me adelantarían algo que la verdad que no, pero es la tendencia a que saquemos, que se disputen las peleas a ver quién es el mejor en cada categoría. Bueno Mario, le agradecemos mucho por la entrevista y lo felicitamos por el buen festival aquí en la Federación. Gracias a ustedes y para lo que gusten a disposición, muy amables.